Soy abstemio, me gustaría conocer a tus padres, soy huérfano de guerra, que bien que me caes, peso 278 kilos, que negativo que sos, si, no te soporto, no va mas, no te soporto, no va mas, no va mas, negro el once. También Adán y Eva, la manzana, en nuestro caso fuimos al conservatorio nacional, a dar el ingreso a la escuela de teatro. Y nos rebotaron, a los dos a la vez, en dúo. Entonces fuimos a un bar, a lamentarnos. ¿Qué tomaron? Estílico. Sí, algunas bebidas, naranjines, esas cosas. Y después, bueno, fuimos como, el fracaso nos unió, puedo decirlo. Entonces fuimos viendo y a partir de ahí fuimos trabajando. Sí, pero ahora de fracaso nada, todo lo contrario. No, bueno, ingresamos a la escuela municipal y fuimos egresados a la escuela municipal, o sea que somos actores municipales. No fue en el conservatorio. Está bien, yo soy locutor provincial, por ejemplo. Claro, está bien. ¿De verdad? Como en el municipio, claro, todo lo contrario. Y este sí, ahora se trabaja, se trabaja. Y a dúo, y a dúo. ¿Se van a quedar un ratito más? Sí, cómo no. Nos gustaría seguir escuchando más cosas. Porque aparte no se frecuenta mucho esto en radio, o se frecuenta de otra manera, no sé. Pero son actores. Y los actores hace rato que no vienen a las radios. Se ha perdido, se ha perdido. Vienen a que los entrevisten. Y a pasar chivos. Y qué lindo, ¿no? Porque el radioteatro fue el único lenguaje que pudo crear la radio hace...